Buenas, bienvenidos a una guía básica para tiradores de artillería. Si todavía no has probado la artillería, no sabes cómo funciona y tienes interés, pues simplemente vamos a verlo aquí, ¿de acuerdo? Así que vamos para allá. Antes de utilizar la artillería, tienes que ser consciente de que hay unas normas éticas básicas respecto a la artillería. La número uno sería no usar la artillería sin el permiso del comandante. En caso de que no hubiese comandante, pues habla con todas las patrullas y dile oye, me pongo un poco de artillería. La norma número dos sería no usar artillería si no hay nodos o si no hay suministros. Si quieres utilizar la artillería y no hay nodos, colócalos y luego utilízalos. De esta manera estarás dando lo que consumes. La regla número tres sería que sin ser SL no puedes ser artillería. ¿Por qué? Porque necesitas poner marcas para avisar y para avisar a los oficiales de dónde va a caer la artillería. Por lo tanto, no puedes serlo si no eres SL. Y la cuarta regla es que evites las bajas enemigas y por lo tanto cheques el mapa cuando vas a disparar y avises, como digo, con las marcas y con avisos por voz de que vas a lanzar a un sector o a otro. Esto es lo más básico. Si no lo sabes, la artillería se encuentra en cualquier mapa, en los HQ centrales. Es únicamente los Warfare. Te recuerdo que los ejércitos que atacan en ofensiva no tienen artillería. Únicamente tienen artillería aquellos que defienden. Eso sí, hay ciertas cosas que tienes que recordar sobre la artillería o que tienes que aprender. Primero es que la artillería tiene munición explosiva, que cuesta tres unidades de suministros por disparo, y munición de humo, que este cuesta cinco unidades de suministro por disparo. Así que si no tienes suministros de comandancia, pues no puedes utilizarlo. O si lo haces sin permiso, estarás malgastando suministros que a lo mejor el comandante necesita. Y es por ello que debes pedir permiso. También tienes que recordar que cada facción tiene cálculos distintos. Por ejemplo, la artillería de la URSS con una elevación de 100 tendría 1120 millas o metros de distancia efectiva. En cambio, la artillería del ejército americano y del ejército alemán tendría con elevación 100, 967,8 de distancia. Por lo tanto, tienes que considerar la utilización de la calculadora o de las siguientes medidas que vamos a ver. Además de esto, tienes que considerar otra cosa. Cada cañón tiene su medición. Como por ejemplo, si en Carentan disparásemos en la zona norte a 1213 metros, tendríamos que ver que la artillería izquierda necesita para llegar a esa distancia una elevación de 714, en el medio una elevación de 713, y dependiendo de la calculadora, en la artillería derecha tendrías una elevación de 712 a 713. Por lo tanto, esto, si quieres ser muy muy preciso pese a esa dispersión, pues debes de ser consciente. Como ya he dicho, la dispersión es algo a tener en cuenta, y es que la artillería tiene una dispersión de 20 metros. Quiere decir que en el punto en el que tú marcas puede caer en cualquier punto de los 20 metros cuadrados. Y además que dependiendo de si tienes artillero o no, la cadencia de disparo puede ir entre 20 y 30 segundos de caída. O sea, si es desde que tú disparas hasta que llega la proyectilera al sitio, puede variar. ¿Vale? Pero suele ser eso, entre 20 y 30 segundos. Bueno, hay distintas calculadoras para calcular la distancia y la elevación necesaria. Si tú pones en Google, Hello, Luz Artillery Chart, te va a decir, te va a enseñar, sobre todo este tipo de cartas, que son, bueno, pues cuadrantes. La verdad es que son bastante útiles, pese a que yo os voy a enseñar otra, que si tenéis doble pantalla, pues perfecto. ¿Y qué sería esta? El HelloLuzCalculator.com, donde, bueno, pues ahora después os voy a enseñar cómo funciona, pero básicamente es una web. Y si te des un engorro o utilizar una segunda pantalla, puedes utilizar el HelloLuz Artillery Calculator, que es en el móvil, ¿vale? Pues simplemente coloca la distancia y te va a dar la elevación, señalando qué artillería usas y de qué facción, ¿vale? Y como último, recordar que dentro de la artillería tienes, pues, unos cálculos básicos que te pone a la izquierda, con los que guiarte. Aunque yo, precisamente con esto, son demasiado genéricos y no siempre calcula al punto al que necesitas. Y básicamente ya sabes todo lo que hay que saber como para utilizar la artillería. Así que voy a enseñaros cómo hacerlo a pie de artillería con los cálculos y cuál sería el protocolo. Aquí te dejo el vídeo. Bueno, chicos, vamos a ver a pie de artillería cómo se utiliza. Bueno, le damos a la F y entramos, ¿vale? Entraríamos en el display. A la izquierda tenemos la elevación, llamado 1000. A la izquierda tendríamos los metros a los que llega. Hay una confusión entre metros y millas, pero bueno, ahora eso nos va a dar igual. A la derecha abajo tendremos el número 1, que es explosiva, y el número 2, que es humo. Y debajo tendremos la palabra través y elevación. El través es el giro y la elevación es WS, que lo que hace es darnos ese factor 1000, ¿vale? Da igual lo que signifique. Vosotros centraos en 1000. Metros verde, 1000 blanco, ¿vale? Vamos a coger como objetivo este paso aquí y le vamos a pedir, vamos a poner, pedir artillería. Como somos SL, el resto de gente lo va a ver. El resto de SL lo van a ver y lo pueden avisar de que allí va la artillería. Y aparte tú por radio dices oye, voy a meter artillería aquí. ¿Vale? Puede ser que el rango de la artillería con la A y la D no te dé, pero el que carga o en posición del que carga si estás solo también puede girarte más. Así que, pues, tú simplemente le vas dando para girar más, ¿vale? Vamos a darle que lo tengamos a rango. Funciona igual que los cañones antitanque. Tú tienes un giro hacia los lados, pero tu apoyo tiene más giro que puede girar el cañón en sí. ¿Vale? Ya tenemos el objetivo. Consiste en poner la vertical sobre la marca, sobre la flecha. Ahí estaría perfecto. 769. ¿Vale? Pues ahora ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al calculador y vamos a poner esa distancia, 769. Bueno, aquí tendríamos dos opciones. O ponemos bien aquí a la izquierda la información o la hacemos mediante el mapa, que también es una herramienta bastante curiosa. Como estamos en ParperHeadline, pues lo buscamos. ParperHeadline. Estamos de americanos y estamos en la que está sur-est. Vale, y ahora hay que buscar el sitio donde vamos a tirar. Como vamos a tirar aquí, lo marcamos y nos da los siguientes valores aquí arriba. 819 de 1000. ¿Vale? La distancia es 770 metros. 819.000. ¿Vale? Hay que recordar eso. Vale, pues tendríamos que darle a la W hasta esa elevación. Que repetimos que es 819. ¿Vale? Tenemos ahora mismo 710. Y seguimos. Si mantenéis la W pulsada va a subir solo. Ya tenemos casi. 800. Ahora mismo que nos recargue vamos a recargar. Metemos explosiva con la R. Con el F1, F2 cambiamos a tirador. Y ahora lo que voy a hacer es disparar y moverme al admin camp para ver la caída. ¿De acuerdo? Hit perfecto. Como hemos dicho, tiene pues un rango de 20 metros. Ha caído como hemos visto aquí en pleno en pleno puente. Vamos a probar ahora con humo para ver los diferentes tiros. Vamos a hacer diferentes tiros. Vamos a pegar dos o tres. ¿Veis? Ahí está cayendo. Ahora debería caer otra más pero como veis caen distinto porque hay un rango de dispersión de 20 metros. Pero básicamente ¿Veis? Tres hits diferente lugar en un radio de 20 metros. Entonces tenéis que considerar eso a la hora de disparar cuando tengáis gente cerca. Así que como veis pues no tiene mucho misterio. Te colocas calculas metes el cálculo y disparas. Ten presente desde que tú disparas hasta que llega pasan 20-25 segundos más 30. ¿Vale? Entonces sed conscientes de eso. Sed conscientes a la hora de mirar el mapa y ver por dónde va la infantería pese a que avisé y pongáis marca. Pensad en eso. ¿Vale? Y pensar como digo en que no podéis coger artillería si no tenéis nodos. Y como último avisarte utilizar la artillería tiene enemigos. Esto quiere decir lo siguiente si eres muy buen artillero o sea si matas muchos enemigos pronto vas a morir. ¿Por qué? Porque pronto van a enviar a la red con enemiga a que te mate y entonces vas a tener que estar luchando a la vez que utilizando la artillería. En caso de que seas muy mal artillero también te van a salir enemigos porque vas a tener a oficiales tropa o comandancia o echándote rapapolvo por la radio o bien yéndote directamente a pegar un tiro. Así que sé consciente de que utilices bien o mal la artillería vas a tener enemigos y vas a tener que luchar contra ellos. No va a ser tan fácil. Y esto ha sido todo espero que esta guía básica os haya ayudado para entender un poquito más cómo se utiliza la artillería y espero que te sirva. Si te ha molado todo esto pon tus comentarios abajo si no te ha molado también lo pones dale like o dislike suscríbete y recuerda si lo haces dale a la campanita para que te avise de la cantidad de vídeos que subo. Muchísimas gracias a todos chicos y nos vemos en el siguiente vídeo.